primero vamos a hacer una con verduras y con la sriracha y vamos a hacer otro sin verduras con el maíz ahí dentro y también con la salsa que les comenté que es chipotle la marca es la misma amazon la encuentran en todos los supermercados del país prácticamente en la olímpica del éxito en karuya hola amigos que más cómo están estoy aquí con mi esposa y nosotros queremos informarles ven 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 estamos en el estadio de garretería y queremos informarles que acabamos de abrir un canal nuevo en youtube y que por favor debajo de la descripción está toda la información para que vayan a ese canal y nos sigan te les vamos a mostrar el hito de ahí por algo diferente pero digamos el objetivo principal de este vídeo es que por favor nos sigan en este nuevo canal donde va a estar participando toda nuestra familia y donde vamos a hacer cosas chéveres e interesantes con la alimentación con la comida muy importante para ustedes para que aprendan a comer y a cocinar y aquí la autenticidad y la mujer real de real mujer real como una mujer y real hermano yo quisiera ser puerto es una mujer real hermano que no es real hay como como estupas y real no siendo real como así mismo como tienen el criterio de decir que son real así mismo son real pero reales y son notas hecho no está hecho aquí aquí no estás aquí yo te veo de carne y hueso como logras ser real ser lo que no eres ya está comiendo pan quiere comer pan con pollo está comiendo pan solo eso es ser irreal está más confundido que la gente que está detrás de nosotros eso es malo claro eso estuvo de más ahí está el brócolos tú hace parte de los vídeos nuevos que vamos a hacer del canal nuevo el chef que no lo era ya tengo ya tengo dos recetas firmes cuál es la receta para que invitar a la gente que cocine también a todo el mundo una sopa de fideos bien bacana claro un huevo pollo hay que invitar a angie ella no nos lo que cocine como si para que cocine los brownies los brownies super delicioso Isabel hace Isabel hace un potre de limón bien bacano aquí estamos en el estadio oye hay que hacer una comparativa pero están hablando de ya ellos pueden hablar pollo que más pollo que más ya dijo que así me viene de pollo ya hago pasta en salsa de carbonara bien deliciosa ¿cómo te vas a quitar eso? verdad hermano ya estás hablando de comida y vas a venir con chiver ahora ¿qué dices tú amor? ¿qué dices tú? eso es una tradición gringa de anillos solamente en los gringos están anillos no más nadie ¿pero por qué? ¿por qué les dio la gana? los gringos son diferentes daban medallas desde la época griega ¿sabes qué daban los griegos? los griegos daban una vaina aquí una corona una corona los griegos daban una corona y después de ahí se pasó a medallas y los gringos ustedes son diferentes anillos les daños les daños